Yo creo que en momentos como este lo que nos enseñan, ahora tal vez con la desesperación que surgió por la producción de una vacuna y por una respuesta a la crisis sanitaria y demás que estamos viviendo en el mundo en general, un aprendizaje muy válido y muy grande es, che, lo importante que es apostar a la tecnología siempre para tenerla lista y bien fortalecida para que ese ecosistema pueda responder a situaciones como esta de la forma más rápida posible. Yo creo que tenemos que pensar al COVID-19 como la primera pandemia del siglo XXI, pero seguramente no va a ser la última. Y entonces, a diferencia por ahí de un evento que se da una vez por siglo, creo que tenemos que empezar a pensar en cómo construir un mundo que es resiliente y está preparado para sostenerse con este nivel de volatilidad, digamos. Yo, en ese sentido, comparto con Emi. Para mí esto es el comienzo de una nueva etapa y un hito más de un montón de cosas que se vienen dando hace un tiempo. Y sí creo que hay muchas cosas que vinieron para quedarse buenas y malas, pero que sí o sí vamos a tener que repensar cómo operamos para adelante, desde los negocios, desde los procesos, desde la interacción, mismo de esto que decía del sector público al privado y cómo, no sé, los emprendedores coexistimos con las grandes organizaciones o con el sector público. Creo que mucho tiempo operamos como nislitas aislados solitos y tratando de cada uno hacer el sálvese quien pueda. Y la pandemia nos dejó en claro que ni el gobierno, ni el sector privado, ni el público, ni los emprendedores, nadie estaba preparado para esto. Lo que pasa es que también en Argentina, puntualmente, es muy caro fracasar. Y eso no hay que dejarlo también de tener en cuenta. Obviamente que culturalmente, y es una pelea que creo que los cinco, y Flor incluso ustedes también, desde su rol también como medio, tratamos de reivindicar hace mucho, que es un poco también fomentar esta cultura de la experimentación, en algún punto, pero en términos comerciales también. Y te lo dice alguien, Flor, que me imagino que Agus, Mateo, Emi, Vero, que tanto todos compartimos, que comercialmente es algo complicado en este terreno. En el caso de Mateo y mío, es como que a los 20, 21 años, ¿quién le va a dar ese tipo de responsabilidad a una persona que quizás no tiene la experiencia? Y ponele que cometíamos algún error, ya está, despedido. O te pasan a pasante. Entonces, el hecho de irnos de una empresa y decir vamos a crear algo propio, primero de todo, tenemos menos alcance, tenemos muchas menos infraestructuras, pero podemos administrar los recursos que tenemos de la manera en la que nosotros querramos, con más libertad. Y esto es algo que también nos permite innovar o administrarlo de cierta forma, que podamos llegar a tener impacto y quizás pisarle los talones a otras empresas que están en el mismo rubro, pero hacen las cosas distintas. Pero en algún sentido también entiendo, como la veo a Greta también, entiendo que hay algo, que hay un rol generacional. O sea, este es el rol histórico que, por suerte, digamos, le tocó a esta nueva generación de emprendedores ocupar. Tenemos grandes exponentes en Argentina, pero creo también que hay ahí algo que se está gestando, que a mí me da mucha ilusión acerca de cómo pensar en los desafíos que nos dan el mundo en los próximos 20, 30 años. Yo creo que hoy se abre una gran ventana de oportunidad para los jóvenes, pero eso no significa, digamos, a ver, como lo formulo, que tengamos todas las respuestas. Para mí es todo lo contrario, lo único que tenemos son preguntas. Por ahí tenemos las preguntas correctas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!